El país amaneció con la noticia de que el otro jefe de escolta de Danilo Medina y el que era jefe de Sextur, tres generales en total y varios coroneles, fueron allanados, apresados, porque señores, lo que ha salido a relucir de todos estos casos es verdaderamente alarmante la riqueza que esta gente. Oigan, en siete meses el general Julio Camilo, que estaba como jefe de escolta ahora porque el otro lo tiene en preso, que yo ayer hablé y presenté la amenaza del señor Claudio de los Santos el papá de Francesca de los Santos, la que fue jefe de Intran y que es un individuo que se ha movido en los servicios de seguridad, en los pionajes telefónicos, en el caliezaje, para más francamente hablarle, había amenazado que si mantenían preso a Dan Cáceres aquí va a haber retaliación y va a haber, o sea, amenazando. Y yo dije, pero eso es algo insólito. Bueno, pues el Ministerio Público le respondió, apresándome, apresándome. Y lo que se dice, las riquezas que esta gente amasaron es una cosa verdaderamente apoteósico. Yo le voy a decir lo siguiente, yo quiero ver, está bien que esos corruptos militares que se hicieron ricos y que realmente Danilo está acercado, Danilo, o sea, todo lo que es Danilo Medina es él el único que falta por caer preso, porque los escortas, los familiares, los cuñados y todo están involucrados en actos de corrupción, los hermanos, todo. Eso no se había visto nunca, yo creo que en el mundo entero, los dos jefes de una escorta, de un presidente y de un expresidente caen presos por corrupción. Adán Cáceres y Julio Camilo, oigan esto. Pero el hecho de que sean militares en Cuba es peor. En Cuba, Ochoa, Arnaldo Ochoa Sánchez, general, héroe de la República Cubana, que cuando lo condecoraron, solamente habían seis en Cuba. Oigan esto. Seis cubanos habían recibido la distinción que en ese momento tenía el general Arnaldo Ochoa Sánchez, jefe de Oriente del ejército cubano. Y el gobierno cubano lo fusiló a él, junto con su asistente, amado padrón. Y fusiló al coronel Tony La Guardia y su asistente, el capitán Jorge Martínez. Y el gobierno de Cuba no se cayó, porque esa gente estaba en droga. Y quisieron decir que estaban metidos en droga para... porque como Cuba ha sufrido un bloqueo de tantos años y se ha visto en situaciones difíciles en términos económicos, Estados Unidos lo ha mantenido bloqueado. Ellos quisieron decir que se metieron a la droga para buscar cuartos para las fuerzas armadas cubanas. Y cuando Fidel, caramba, oyó esa vaina, dijo, pero miserable. Un presupuesto de mil millones de dólares. Y ustedes creen que... Y entonces lo fusilaron. Aparte de más de 20 de la banda que fueron condenados hasta 30 años de prisión en Cuba. De modo que, general, capitán, coronel, que se mete en corrupción, no hay que temer ni recibir chantaje. Ahora, ahora, yo quiero ver gente de comité político, de pelea de presos que se robaron el país, nada más no es con los militares. Está bien que esos militares, que ya se ha comprobado que han amasado una fortuna, está bien que caigan presos. Pero yo quiero ver eso de comité político, que tiene una... Es así que están de tantos cuartos. Porque es que Danilo ha sido el presidente más permisivo que ha tenido este país. Permitió que esa gente robaran, robaran, robaran. Y además, además, estaba viendo unos comentarios de la capital hoy que me salió un... en las redes, como siempre, Ricardo Nieves y Domingo Paez, donde ellos hablaban de que Danilo cada día está más cercado, pero... Yo entiendo que Danilo no puede haber privilegio, no puede haber privilegio si todo lo que están alrededor de Danilo, todo en lo absoluto, entonces no puede haber privilegio con Danilo. Yo creo que Danilo tiene que ser procesado. De modo que es un caso realmente que debe llamar la atención. hay que seguir felicitando a Miriam Germán, la doctora Miriam Germán, que no le ha quedado mal al país y no se equivocó Luis Abinader con nombrar esa procuradora porque la verdad es que cuando ellos arman un expediente ahí no hay vuelta floja, hay con todo. Porque esos generales que apresaron ayer fue Mayor Girón que dijo cuando hizo un acuerdo con el Ministerio Público y el hombre cantó y dijo mira yo le entregaba a ese general Torres Rubio yo le entregaba mensualmente 500 mil pesos o sea que es una persona que participó en la trama que lo está acusando y diciendo lo que ellos hacían y el dinero que recolectaban y el dinero que le entregaba es tipo Estados Unidos que tú negocias pero este te va a acusar y te van a demostrar pruebas y a presentar pruebas por eso no hay capatoria con esta gente ¿sí? ¿sí?